Traigo un montón de mentiras. Que mucha gente cree que son verdades. Exactamente, y ese es el verdadero problema. Se ha descubierto en la última semana antes de las elecciones más de 100 mentiras cotidianas que se desparramaron por las redes sociales, que se desparramaron y que hicieron que la gente las creyera. No había ni tiempo de desmentirlo. Todo esto sale a través de las redes sociales, no de los medios tradicionales. Los medios tradicionales se están juntando para justamente chequear en cada uno de los casos. Pero hay, desde situaciones... Vamos a ver algunas situaciones. Este actor que vamos a ver ahora, que es muy conocido, es Rodrigo Santor. Ah, sí, claro. Bueno, Rodrigo Santor es como la gran figura internacional de Brasil. Lo pusieron con esa remera que dice Bolsonaro presidente. Esa es la imagen de la izquierda. Y fue muy fácil hacer la comprobación de que en realidad el tipo tenía una foto con una remera blanca nada más. Lo cierto es que decía no solo que apoyaba a Bolsonaro, sino que apoyaba a Bolsonaro porque él no participaba de la ley Rouanet. La ley Rouanet es una ley de apoyo al cine que tienen en Brasil. Y él decía que era tan importante que no le hacía falta esa ley y que con esa ley el PT compraba a los artistas. No solo era mentira, sino que además él tiene muchas películas hechas gracias a esa ley también. Vamos a otra de las imágenes que también vamos a poder ver. Este es Flavio Bolsonaro, hijo de Jair, candidato a senador en Río. Lo que dice la remera, movimientos nordestinos vuelvan a casa, río no es lugar para burros o mulas. En realidad lo que se demostró es que nunca usó esa remera. Ahí lo vemos en la foto de la derecha. Era la foto original sacada hace mucho tiempo. Pero esto es más o menos cuando lo ves te podés dar cierta idea. Pero también aparecieron por las redes estas otras imágenes que vamos a poder ver ahí. La revista Exame, la revista Época y la revista Bella. Tres de las revistas más importantes de Brasil. En las tapas decía que tenían una entrevista con Gerardo de Icaza, que es director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, en donde el funcionario dice que hay un fraude orquestado por el PT para adulterar el resultado de las urnas electrónicas. En realidad, Icaza fue a Brasil como parte de la misión de observadores de la OEA. Y su declaración fue exactamente en sentido opuesto, diciendo conseguimos usar y ver las urnas en todo su funcionamiento y diría que no tenemos en este momento preocupación sobre la seguridad. Hicieron estas tapas falsas y estas tapas son las que se vieron en las redes sociales. Hay algo más. Esta imagen que vamos a ver ahora es muy interesante. La vice de Fernando Haddad, Manuel Dávila, garantizó que la bandera de los movimientos LGTB va a flamear junto con la brasilera si ganamos. Esto salió de un blog, de un sitio de noticias que se llama ¿Qué noticias? Es falso, fue desmentido, por supuesto, por Dávila, pero fue replicado en solo un día por más de 12.000 veces. O sea, 12.000 personas creyeron que esto era cierto, que esto era así. Y la que vamos a ver es un poco extraña, quiero anticiparles. Mamaderas con pico de goma en forma de pene fueron distribuidas en las maternidades por el PT para compartir la homofobia, decían. Fue compartido 92.000 veces, es mentira, pero se basaba en un prejuicio muy grande que hubo en Brasil y que determinó en parte también parte de las elecciones, en que la llegada de la edad iba a permitir una liberalización de las costumbres gays. De hecho, él fue ministro de Educación y dicen que había repartido un kit gay en las escuelas, que en realidad era un cuadernillo que se había dado en las escuelas como para tratar el tema. No era otra cosa más que eso. Pero entre otras cosas más que también se dijeron, porque estas son algunas nomás de las que tenemos imágenes, pero se dijo que había un plan del PT para entregar cuartos de las casas propias que le iban a dar las casas a la gente de los movimientos sociales. En el sitio diario de Brasil cortaron un video anterior de cuando todavía Lula era candidato, en donde Haddad decía, vamos a asumir con Lula, Lula va a ser el presidente, dando a entender que si él gana, si él gana, sube Lula. Circuló un tuit de Trump diciendo que apoyaba a Bolsonaro, cosa que es mentira, nunca hizo eso Trump. Hubo un video en donde se mostraba que había una urna, el video es muy impresionante porque se muestra que la urna está funcionando y que ya estaba programada para que cuando autocompletara, ganara Haddad. Cosa que también se demostró que era mentira. Pero tuvieron que hacer un emperitaje sobre el video para poder demostrarlo. Alguien en su casa no tiene esa posibilidad hasta que no le dicen que eso no es cierto. Hubo un video de Ciro Gómez, el otro candidato de centro izquierda, en donde Ciro, vos lo veías y decías, el tipo está atacando a la iglesia católica. No, en realidad cuando veías el video entero decía, hay gente que ataca a la iglesia católica diciendo que la iglesia católica está cortado, vos veías eso y esa era una cosa que se pasaba. Yo creo, un paréntesis acá, es reinteresante cada uno de los casos que contás, pero pensando un poco en personas con las que hemos conversado sobre fake news, pienso cuánto juega como terreno fértil para esto, el grado de, casi te diría, carga emocional que tiene esta elección, digamos. Exacto. Yo, como yo ya odio y estoy predeterminado a odiar o a rechazar al otro candidato y se produce ese efecto tan, tan, pero tan polarizante, el efecto, sobre todo el efecto anti-PT, estoy por demás predispuesto a creer cualquier cosa por más barbaridad que sea. Y esto es justamente lo que se usa a través de la megadata. Cuando vos tenés muchísima información y sabés exactamente a qué público te estás dirigiendo a través de Facebook, esto lo podés manejar en grandes cantidades de información. Sabés exactamente, emocionalmente, a quién le vas a llegar para decirle qué cosa. Cuando eso se desmienta ya es tarde, porque además esta información no te llega de los medios tradicionales, te llega de tu cuñada, de tu amigo, de tu vecino. Entonces él te va diciendo a vos, te lo dice por WhatsApp, te lo dicen en las redes sociales, que esto es así. Mucha gente vota creyendo que esto es así. Digo, la verdad es esta. La verdad es lo que la gente termina creyendo. Y esto es lo que termina determinando muchas elecciones. Esto es lo que ha mostrado la elección de Trump en los Estados Unidos. Y creo que esto es imparable, Osvaldo. Yo creo que la influencia de las redes sociales va a ser cada vez mayor en cuanto a esto. Por este fenómeno de la posverdad, es decir, va a ser cada vez mayor la importancia del periodismo. Sí. Porque vamos a ser nosotros los que vamos a decir, esto es fake news y esto es no. Ahora, hasta que vos lo decís y lo chequeás, hay un tiempo, a veces no es tan inmediato. Y mientras tanto se toman decisiones. De hecho, estas fake news fueron detectadas por Comproba, que es una agrupación de un montón de medios tradicionales de Brasil que han ido a ver cada una de las cosas. Porque el público no tiene la posibilidad de hacerlo muchas veces, incluso de analizar videos. No, no, y además porque el público, con esto de la posverdad, de que la gente quiere crear lo que coincide con el pensamiento de ellos, la gente no analiza, esto es verdad, te dice. Y demostrar que no es verdad es un trabajo ciclópeo, porque vos podés demostrar que no es verdad y hay que ver si te creen. Bueno, efectivamente, después de esto salen comprobaciones mentirosas sobre la mentira. Diciendo, no, esa mentira que se dijo que era verdad, en realidad es verdad. Y da toda la vuelta, porque se vuelve a hacer otra vez el mismo circuito, y porque por los algoritmos, vos terminás leyendo solamente a la gente que piensa como vos, a los medios que solamente piensan como vos. Puede ser que no te guste un medio, pero cuando está la noticia en un medio, tiene a alguien que se hace responsable. Y en todo caso, si se equivoca o te miente, vos decís, es él. Acá no hay cómo hacerlo. Yo creo que hay otro elemento que también juega, tiene que ver con lo radical de las declaraciones, sobre todo de uno de los candidatos. Cuando uno de los candidatos es realmente una figura, los americanos dirían, out there. Alguien de quien se puede esperar, por eso yo decía una campaña imprescindible. Primero, porque los dos jugadores más importantes, uno armó su estrategia desde la cárcel y el otro desde un hospital, para empezar, una campaña como electrizante. Pero además, este otro candidato tiene esta particularidad, que es capaz realmente de decir hasta lo que creemos inverosímil hoy. Hasta lo que creemos inverosímil. Entonces, cuando se cruzaron todas las fronteras, y ojo, también, esto no significa que las redes sociales no tengan su lado muy positivo, porque efectivamente poder poner en cuestión todo esto, y poder poner en cuestión la autoridad que durante mucho tiempo ejercimos, sin pensar que del otro lado había alguien, digamos, también es muy interesante. Ahora, es cierto, acá hay alguien que tiene que dar la cara, y en los medios damos la cara, y después pueden decir, estás equivocado, no lo aguanto, no puede ser, pero alguien te lo dijo. Todas estas cosas que vimos, y 100 más, no sabemos quién las dijo. No sabes por qué alguien puso esa... Podemos imaginar por qué alguien puso esa foto, pero no sabemos cómo fue que lo hizo, ni quién, ni de dónde vino el dinero para que eso ocurra. Sin duda. La elección de Brasil representa un problema enorme, Osvaldo Bolsonaro, una breve reflexión, un hombre que ha dicho que sería una desgracia para mí si hubiera tenido un hijo homosexual, y que dijo, los negros no sirven ni para la reproducción, y hubo homosexuales y negros que lo votaron. Sí. Y mujeres. Y mujeres. El problema de estos outsiders es que Trump es un outsider, solo que en un país en donde la ley rige, en donde un juez le dice, señor, usted no puede hacer esto, y más allá que se ha votado un juez de la Corte Suprema horrible, allí nadie, Trump no va a poder ni reformar la Constitución, ni esto, y terminará un día. En nuestros países, los outsiders llevan a Chávez, que un día te dicen, yo me quiero quedar con todo el poder, y cuentan con sociedades que en un momento lo avalan. Esto es el riesgo que representa Bolsonaro, más allá de la verbalidad política. Es cierto, yo tampoco, no haría una traslación directa, Argentina no es Brasil, Brasil no es Argentina. No, no, no. Las sociedades son distintas, sus historias son distintas, sus sociedades y la respuesta de las sociedades frente a las cuestiones políticas son muy distintas entre los dos. A veces, como el portugués suena parecido como el castellano, el argentino que va a Brasil y te dice, ¿es un sanguchinho? Bueno, me parece que a veces hacemos esos análisis pensando que es lo mismo. No, pero tenemos historias parecidas, latinoamericanas, donde el tema de la ley es un tema... Y el apego a la democracia. Totalmente. Pero el tema de la mentira es el gran tema, la fake news y la mentira es el gran tema que contamina y ensucia y envenena las democracias contemporáneas. Sí.